¿Dónde está el resto de ustedes? ¡Marcando a los demás! ¡Ya viene una entrega de armamento! ¡Concentración! Liquidación finalizada, los precios se están ajustando. 25, sigamos alerta ahí afuera. Estás perdiendo terreno, adelante. Gas avanzando, nueva zona segura localizada. Las cajas de los ministros están llenas, sugiero equiparse ahora. ¡Hora de la venganza! ¡Estás redesplegándote! ¡Eres la última esperanza! ¡Tu pelotón depende de ti! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Tu compañero cerra despliega! ¡Bien hecho! ¡Súper botín! ¡Súper botín! ¡Súper botín! ¡Súper botín! ¡Cuidado el disparo! ¡Súper botín! ¡Súper botín! ¡Súper botín! ¡Se acercó! ¡Cuidado al disparar! ¡Se acercó! ¡Eres la próxima! ¡Sería! Corre caminos Su compañero volvió a la batalla Buen trabajo